Ahí veo que hay donde ayudar ahí, se ha ido algún carro al río Así, por eso que está preguntando ¿A dónde? Mira, yo por eso abrí ahí la boca que el diablo me estaba dando de eso ¿Por qué le pediste a Jerry? No, a mí me dio, abrí la boca, me dijo No te preguntó No pasa nada, chucho, no es para nada tampoco No cama, pero hay uno que le puede estar quitando Pero los que viven en la calle que les vale ahí se ponen a descansar Hay un montón de bichitos que andan en moto En los tiempos de antes, ni siquiera para andar con zapatos ni con gina Después se inventaron las gina y zapatos, ya los bichitos andaban con gina y zapatos Después el poquito que podía con una bicicleta, aunque sea vieja Después de la bicicleta se pasaron a moto Y ahora se encuadrimonó todo el bichito Eso quiere decir que ha mejorado la economía de El Salvador No sean abusivos, bichos, respeten Si no hubieran puesto estas piedras aquí Un carro ovejito, sí Hay muchas piedras saltadas En la mañana que pasé no estaba así ni por cerca Ha lavado todo Es que hay mucha agua la que baja de aquí Y esto que se prepararon y echaron piedra grande aquí abajo Fíjense que yo por eso les digo Carros pequeños no compren Bajitos Como Henry, imagínense Ay, ¿cómo salir ahora de aquí? Miren Henry, ¿cómo se va? Sí, se metió el agua aquí No entraba, es cierto Entonces sí está más crecidito Sí se miraba más tu piñón Es un muro para que no pase lo que está pasando ahorita No, nos falta mucho para cargar Aquí ha lavado también Aquí el agua potable, miren Si eso es de quiebra, se nos quedamos sin agua Solo para abajo, nomás Ah, entonces ha crecido un poquito más de cuando llegamos Uy, la, qué desastre Y me te abraza así y pasa Ajá, ya estaba la renita, ¿no? En toda la mañana me he dado una silla miada Ay, yo también Caminando y miando, ¿oyó? Ajá, sí, bien rico Uy, la Está viajando Ay, Mariano, Mariano Quiero ver cómo está el video No, fíjate porque él Tendría que haber parado Esperar que pasáramos Ah, para más tarde pues Pero que viva pagar A cobrar allá Permiso No, para más tarde dijo A las 4 de la tarde No, para ahorita Si era tan rancho No, me va No No, va a venir a perder Estaba más bueno Estaba más bueno el Estaba más bueno el pan que compró la gladia Esa que el día de ese partido Sí, ese está Esa es pan de vela, le dicen Porque la vela La concha No, pero a ese pan de vela le dicen Ustedes se dan en la vela Pan corriente le dicen No, es que como en la vela Llega un montón de gente Pan de chucho Ajá Pan de chucho es el que vende Carros de carasufla Ah Y por qué pan de chucho Yo lo que me pide Que desde que el caballo Le diera la patada De ese chucho Quedó quietecito Parece como que la Casey Le dio la patada al caballo Callado, callado Ay, Casey Hasta te adoramos Sí Sí, disfruta de eso La güendiva Es como lo de mi amiga Ah, como lo de mi amiga Sí, ven Ah, como lo de mi amiga Cabalos, miña Perfecto Yo no me caigo Por completo Está como el Ipe Que andamos perdidos Todas las mañanas No, a la llena Que no puedes andar escasos Pues vos Yo después me las quité Y aquí las caballos Te compré la guerrera Aquella celestita ¿Y qué le hiciste? Supuestamente ¿Y por qué? Pues Lipe Esta bicha es rara Con raro Con raro Porque yo quiero Yo tengo otro Petiche feo Y es vos Hasta la cabina Aquí las prendes Pero no Esa juezita Está jodida Está jodida Está jodida Ya la vi Esta es Manifletia Quiero que Juan Ya va a bien calladito Vamos Ah, quiera que las hagas Ay, querrán que las hagas Ay, que como yo Cuando comienzo a hablar Todas reniegan Ah, esta es mejor ¿Qué es lo que quieran ver? Ya hablen o calladito no es que no voy a hablar tiene razón sí que hable hablamos vamos a tirarle ahorita las crecientes no está bueno un tubo de eso te vamos a mandarle Y ya choco tema. Tengo un tubo y déjalo. No. No. Pesa un montón con que los tubos aquellos. ¿Crees que no lo llevan así? No. No. No está fácil nada. Una vez que sí que robaron uno. Que si te robaron uno así. Si te robaron. Tienen que llevarlo por lo menos unos cuatro. No, yo digo, si los hubieran dejado así como aquellos de arriba, pero ya lo robaron. Si, lo roban, pero tienen que haber unos 4 o 6. Porque andamos jugando maquinita, agarremos una cada uno. Veamos arriba, a dónde llega. Si ha bajado o ha subido. Vamos a dar lo mismo. Ey, qué chido de mierda. Ah, pero se ha bajado hasta donde está el palo, hasta ahí yo llegaba en la mañana. Aquí sí me voy a cruzar porque este río me conoce a mí. Casi llegaba hasta esa cosa de cemento. Ay, no, ya viene mejor. ¿Cuándo vos veniste, va? Sí, cuando viene la mañana. ¿Está en la mañana? Sí. Dice Juan que juguemos de tirarnos de la fuente de hamaca para el río. ¿Quién es el primero? Sí, es que ve, Juan tiene que hablar porque da su vida. Este Juan no le salió normal a la judía. No, primo la catalella era. Y sobrino de la mexicana. Ay, por ratón. Por todo lo de la mexicana. De toda esa familia, yo soy la manita. A mí me da risa. ¿Ve cómo camina? De toda esa familia, yo soy la manita. Ay, me da muy caro. Porque yo no salí igual que la camina. No te escucha vos, muchuchucho. Porque yo no salí igual que la catalella. Ah, paleta, paleta tiene el chiflino. ¿Estás fiado? Paleta, Dios. Teníamos paleta nosotros allá abajo. No, mira. Cafecito caliente, mejor pidámosle. Mira, dice Juan. No nos vamos ahí por aquí para pasar donde la Jocelyn. Yo tengo dos colos de paleta gratis para todos. Pero no sé en qué momento sería bueno. Ah, ay, ay, ay. No, ahorita no. Ah, que es para regalarlo. Ahorita queremos ver cómo han quedado las calles primero. No, 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 falta todavía. Pero como ya bajó el agua, tenemos que esperar las otras rondas. ¿Ya viene? No, pero... Sí, ya bajó el agua. Sí, ya bajó bastante. Ajá, cuando estábamos allá abajo en la quebrada aquella. No, 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 no. Todas las piernas faltadas. Mira, se dice a la Carmen. Ay, no ir a hacer ejercicio después. Y le digo yo, miramos a la cama que lo crucemos todito, todito la creciente y que no haga ejercicio. ¡Tampa! Le digo yo, falta el ejercicio de ahora porque no hicimos. Le digo yo, no, yo prefiero irme a tirar una creciente y no estar haciendo ejercicio. Es que esta bicha la conciencia le duele. Va, Carmen. La conciencia, ¿por qué no has hecho? ¿Por qué no has hecho? Por eso le dije yo, mejor digamos que lo crucemos todas las crecientes Y no hay que entrenarme, a lo mejor vamos a entrenarme Chicli Parranda, parranda, parranda Parranda, parranda Parranda Parranda, parranda Chicli, por qué no nos acompañaste No, mira yo me fui a mojar, yo me fui a mojar como ya ¿Qué pasó? Ya me fui a mojar ¿Por qué no nos acompañaste Chicli? ¿Por qué no nos acompañaste? Cuéntele, cuéntele Cuéntele que mandamos a Joelito a traerla Ajá, mira Mira Ibamos ahí para abajo siguiendo la vaca Y entonces le dijimos a Joel porque era el único que andaba en moto Y si nosotros no veníamos ya íbamos allá por allá abajo Allá por donde hicimos la venta Íbamos ya, entonces nos iba a costar mucho venir Y después regresar Entonces como Joel andaba en moto Le dijimos Ey Joelito, no traes la Chicli Y se viene a Joel con todo Se viene a Joel con todo Y de repente va a llegar Ey Chicli, Chicli Y va apareciendo esta cosa No, es que yo ahí me lo puse A este yo voy nosotros pidiendo la Chicli Él pensó que le dijimos el de la choriza Soy gordita pero no pasa Hay mucha diferencia Soy gordita pero no pasa Y le dice No me te dijimos a la Chicli No al de la Chicli ¿Quién le dijo? Ex Ah bueno, ex ¿Qué onda Chicli Por qué no fuiste? Pues contanos Te metió el agua Nosotros andamos ayudando No, no le dije ¿Qué podemos ayudar? ¿Por qué no vino Joel? Él me dijo Cuando fuimos Porque yo ya iba allá Como él dijo No nos encontré Me va a regresar Entonces me dijo No, para abajo van Me dijo Vámonos Y después me dijo El que yo trae la Chicli Me dijo Pero a mí me dijeron Que ya no iba a ir Yo llegué hasta la calle Ah, entonces vino Es que me dijo Mami que me dijeron Oye, temprano Ay, Chicli Sí, hijo Ay, Chicli Y mire De verdad Yo no sé Si dice mi papi Que yo le dije Que no Yo estaba dormida Cama Y cuando pasamos A dejar tu malito Los perritos Cerrado Estaba aquí En oscuro Y no queda Se abrió la tienda Chicli Eh, pero ahora no Te voy a ir Vamos a amanecer La camita Amerita A ver A ver A ver Chicli Chicli Chicli